Juan bro esta de regreso y ya pude resolver ese problemon ese problemita que tuve con el lag aparentemente tenia que ver con un programa una ventona que tenia abierta y pues ya ahorita ya la minimice y ya no hay lag vamos con bail uuu esta gigante igual que cero uuu vamos al nivel secreto mira justo mas uuuu este nivel ya lo habia pasado hace mucho que lo pase en la version antigua y pues no se me habia hecho conocer esta cancion pero ya 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 me empezo a ser mas familiar aaaah ya es del Mario Land verdad si creo que si si pues del primer nivel y creo que asi se llamaba el primer mundo no reino virabuto no uuu va a estar largo el nivel mas de 900 segundos uuu estrellita que? que antres es esto? este no estoy seguro que este no es el tema de baile thats te ¿De dónde es eso? A ver, si Cero usa un sable ¿Qué usará? ¡Oh! No me había olvidado Me encañó en realidad Sí me acuerdo También me acuerdo de esto ¡Uy! ¿Qué? Tortugas excesivas Hay que tener mucho cuidado Creo que Estas hormigas no las mencioné Pero creo que son del Mario Land 2, ¿no? Ese sí me lo acabé El que nada más acabé el primer mundo Es el Mario Land 1 ¡Uno! ¡Uy! 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 ¡Qué bonita guitarra! Me gusta este ramíx ¡Aú man! ¡Aú man! ¿Qué onda? Una pirámide ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué bonito! Ese es el tema de Underworld, ¿no? Del Super Mario Land Lo conozco más del Smash Bros. Brawl que del Mario Land Pero sí, también lo llegué a escuchar 8 bits Es un ramil Obviamente, ¿no? Es un ramil ¡Cuidado! ¡Vida, vida! ¡Oh, no puede ser! ¡Vida! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¿A qué hora salió esa planta de ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué frustrante! Bueno, ya No hay que llorar sobre leche del ramado Lo que sí bien me acuerdo de este nivel es que batallaba bastante para pasarlo Todo por el estúpido de un rockbang de bail Estúpido de un rockbang Estúpido de un rockbang Estúpido de un rockbang ¡Oh! Otra vez ya me iba a suicidado ¿Que? ¿Qué? 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 ¿A qué? ¿A qué va a chúng我? ¿Se abur бел? ¡A! ¿ willing to vengan? Oh, si Oh, si A ver, ¿podrá hacer esto? Oh, si, lo puede hacer Mirado Y ahí va a ser un Cecilio No, no se compensa Y eso quiere decir que solamente Algunos lo podrán hacer Oh, qué genial Ahead lies the chamber of the savage king Totomesu Oh, epic name Totomesu Me gusta Aheadriss his wearing renders him invincible to stumps Find some way to block truck his defense Ah, so no, con eso estoy full Si no, estoy equivocado Ese también Ese es el primer jefe, ¿no? Del Pues así le hago daño Pero qué pasará con personajes como Mario Que, pues Ya Ya veo para dónde va la cosa Explótale, explótale, explótale Vamos a matarlo así A sus propios explosivos O que nos mate a nosotros, no Ah, genial Qué buen cañón Qué buen cañón No tenía planeado morir Suena bien afinadito Eso último Uh, ahora vamos a la siguiente parte Mmm, ¿quién seguirá ahora? Pa' mi gusto sigue Río Ahora ya nos queda nada más Protoman Luigi Placicario Ok Ok, ahí apareció descalzo Por aquí trae zapatos No Creo que es para poder usar los ninjutsu de Río, ¿no? Sí Ah Cuidado Pero esa forma de agarrar las Las Oh Uy Tiene estilo Río Oh Sofía pegada a las paredes Interesante Mi avaricia Mi avaricia va a provocar mi muerte Lo sé Lo siento en mis callos Sí Lo siento en mi avaricia Es mi 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 torpeza Au Un poco de la Esa bota me permite poder saltar Con aquellos que no pueden saltar Por ejemplo Roll Arthur Ok, ¿qué fue eso? Mega Man Protoman Un curioso de eso E Cero Y Biles sí pueden Pero Mega Man Y Protoman No Oh Una vida Una vida Que va a provocar mi muerte Y algo que han notado Río Para ser un ninja Ah Se llevaron Mi botita Río Para ser un ninja Corre muy lento No crees Ok Ya veo para dónde va esto ¿Qué onda con Mujunquita? El equipo función ¿Por qué les gusta mucho usar? Llaves Yo creo que por eso nos da mucho tiempo luego Porque hay que buscar las llaves Bueno, hay que admitir Es interesante esto Uh, monedas Soy avaro Lo siento Lo siento Soy avaro Sobre todo si se trata de una moneda roja No lo voy a negar Hay veces que sí No me importa conseguir la moneda roja O por ejemplo voy a morir Cuando voy a morir Oh, tengo 35 de jiu-jitsu Ah, qué malo que no puedo romper eso Una luna Tres vidas perdidas Tres vidas perdidas Cuidado Otra moneda roja Otra moneda roja Ahorita he reconocido casi todos los niveles Pero esta no Otra moneda roja Tres vidas perdidas Tres vidas Tres vidas Tres vidas Tres vidas ¡Au! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¿Van es muy lento el río? ¡Vamos! Uhhh, ¿qué es esto? ¡Órales! Me gusta eso Ok, eso fue muy raro La agarró desde muy lejos ¡Ajá! ¡Técnica! Explótalo, explótalo No te valió, como odio que se alejen estas cosas ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Oh! ¡Otra vida! ¡Otra vida! ¡Ah! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Ya entendimos que ganamos No es necesario tanto escándalo ¡Ay! Bueno A mí me dan miedo los Hammer Bros ¡Urrreo! Está medio atentable ¡Ajá! 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 ¡Luigi! ¡Es tu turno de brillar, cobarde! ¡El cobarde! ¡El cobarde! ¡Que todos amamos y queremos! Beneath the suns ¡Uh! ¡Ah! ¡Que bueno! Esta parte ya me la memoricé bien ¡Esta no! ¡Esta me da miedo! ¡Esta me da miedo! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¿Quién es este horrendo nivel? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya reconocí esta canción! ¡Son Ramígues! ¿Verdad? ¡Son Ramígs! ¡Son Ramígs! ¡De los castillos! ¿Verdad? ¡Del Super Mario Bros. 1! ¡Ah! 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 ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Tené mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Kits! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mucho cuidado! ¡Oh! ¡Lo bueno que no hay limite de tiempo! ¿Hay algo aquí? No Uh, un castillo bajo la arena Ya veo por qué se llama Vinit de Sanz Uh, esto es el Mario Land 2, ¿verdad? Tengo miedo Tengo miedo No puede ayudar mucho este poder aquí Para eso no me va a ayudar Ah, ¿por qué un hongo venenoso? Hay un límite en dificultad, ¿saben? Ah, interesante Mecánica Esto va para largo Una llave Esto es mal presaje Ah, sí, Super Mario World Mezclado con Super Mario Bros. 3 y Super Mario Bros. 2 Aquí debo tener mucho cuidado Ah, me ayuda mucho la capa aquí Otra llave Otra llave Otra llave Sí se puede Sí se puede Ok Ese nivel Tiene una curva de dificultad Demasiado extraño Comparado con los niveles anteriores La curva de dificultad Aumentó Otra llave Tengo todas las monedas rojas Pero, ¿verdad? Es muy divertido este nivel Y la canción le queda bastante bien Uh, ¿ahora qué será? Uh Oh ¿Qué habrá aquí? Otro de estos Nah, con esto estoy bien Oh, qué bueno que es No soportaría un jefe complicado ¿No puede volar? ¡Eh, eh! ¡Super Mario World! Ah Ay, bueno, ya acabamos esta parte Esperen un momento mientras preparo el siguiente video Nos vemos en un rato